El compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio, el JGL viejo Se le extraña demasiado al general en la capital del Currido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, no es y no era, irá y se separa a la tierra si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Me dijeron aquí andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras del JGL Los menores ya se volvieron mayores y lo que le sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos, uno es Alfredo y el otro es Iván Del Culiacanazo no les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL O en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño Aquí manda el señor de la tuna Así el Chapo está en Culiacán, Nueva York o en la lona JGL viejo, ahí estamos como no